Música Con las escopetas le estoy aventando a estos locos como hizo a un pato Jejeje, la de dos tiros Ajá, pero es buena si le pegas a quemarropa Lo malo es que te vengan tres mages Ah si, ahi la mordiste a tu Se va a matar a dos Vuela, hay un montón Hijo de pude, no pude hacer mucho Ahí donde marqué están viniendo Un montón Voy con Me da risa esa onda Un poke bien raro ¿Crees que hayan locos en el punto? Eh, en amigos no En amigos si veo que hay un parro Y aquí hay un detrás de la bomba Uy me da miedo, me quedaron más en vivo un detrás de la bomba Sii Yo siento que a estas bombas casi no les hacen nada Mira, antes me quejaba de que no se movían mis bots Y ahora me quejaba de que se mueven solo Ajá Es que es una bomba raro Que feo Voy a poder deshargo bien raro Y ya sabía yo Ya sabía yo Ya sabía yo Si Si No hayan Si Y Si No hayan Ta K Tiene Bien, bien, estoy aquí A ver Aquí está todo el... ¡No! Para mí... ¡Lo veo vos! ¡Qué desgraciado! ¡Lo ves, Tebo! ¡Tu máscara! ¡Oh, chica! Es como el avión de él... Parece papelito, la babosada... Por eso es que bien rápido me agarra. Espérate, ya voy a poner un antiaéreo y me lo voy a bajar. Me lo baje. Me lo baje con antiaéreo. Así de vengativo. ¿Dónde? 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 Uy, mañana tengo... Mi penúltima clase de conocido. No, qué chivo. Bueno, es que depende desde el punto de vista que lo vea. No creo yo tampoco que... La clase de mañana vaya a cambiar de tu resultado. ¿Dónde está, man? Sí, porque voy con pick-up. Ahí estoy yo con los cañonazos. Ahí estoy yo con los cañonazos. Sí veo que veo unos cañonazos aquí en serio. Ah, ya los vi. Ahí están, ven. Aquí ves como un loco bailando abajo y cantando, señor. Ah, bueno. Aquí ves, aquí ves. En el risco están. Un son de 10. A ver, ahí están. Ahí está. Ahí está. Bien. Este ya está pasando. Mira qué mortandad hay aquí, mira. Mirás aquí. Un montón de cadáveres. No, no, no. Ah, no. Es vivo. Ah, ya no los alcanza, o sea. No. Tengo cañonazos. No me caen otra Van un merg huyendo Merg 10 No maja y 15 Si ahi ya no Ah me chingaron Ya no loco No me deja construir los rally point El ingeniero ya no tiene materiales de construccion Cambia otro para construir Ese es el que me bajo a mi Va a llevar mi verga porque anda el granote Mi abuevo ya no es si se abre Si vos Bueno va a dar un pason con el avion Y... me voy a estrellar Ah No pero se estrelló Se estrelló Se estrelló Idiota Medio le disparé y se chivió Pero te Te dieron los puntos a vos No que puta pero se estrelló el más bien penteo Ah bueno Ehh Como por querer huir como que se le debió a la banda Ajá Ah Están lejillos Vamos Vamos Bueno loco No hombre no a quien Ustedes las tiene? Aajá Ay perdón Te cae el fuego no sé si voy a venir de regreso porque ahí te puse una marquita huela puro chifle ese viejo para irnos que le disparezca le dispareces en unas partes específicas si, en el avión todo es como que este es un muñeco no sé si ha tenido un tipo así de muñequito que el cuello se le sacó hacia un perro los funkos, no son los funkos parecido a los funkos va a funcionar el ejemplo vaya si los madres que no son los putazos de curatazo con un arma y quedan así al margen del aire como los que ponen en los camiones ajá, como que van con un machichito y otra vez si, si, si casi que entraba a la casa hay uno, ah bueno vos andas en el avión hay uno, un loco en una escalera desgraciado muere en el lámina que me diga ahí por el mundo un dulce bote compañerí pero que le diga el rebote otra chilica solo asesinarme, me digo como que son chicles que dan pegados en la... en la... en la... ¿cómo se llama? las paredes la pared es loco no, pero afuera porque aquí me siento muy... no sé no, en esa parte sí que se sube todo el programa o sea, sí, por lo menos va a ser así a este es el último... te va nada a la que le pusimos a esto sí ay, no, 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 no y el trajo es enemigo y... si, pa mismo más de crocker huela, huepo, mira cuánto lo... huela ¿crees que subo de nivel? Nel nada eh, se ve lo mismo peor jiji